Pero sí, ya estamos dando pasos desde la propia conferencia episcopal, ya se están dando pasos y estamos negociando cómo entre todas las diócesis, también para hacer un acto también colegial, cómo entre todos, como Iglesia, vamos aportando también, también digo, lo económico, porque hay otros pasos también que son esenciales y que hay que trabajar y seguir trabajando. Ninguna víctima se va a quedar sin acompañamiento en total, es que no podemos sectorizar y pensar que una indemnización, la Iglesia quiere acompañarlas y quiere integrarlas en el corazón de la Iglesia, con todo lo que supone, con absolutamente todo.